...una belleza en el mundo empresarial, las comunicaciones y el mundo socioeconómico puertorriqueño. La ceremonia encabezada por el presidente de la Universidad del Sagrado Corazón, doctor José Jaime Rivera, también premiaron allí a la autora Eter Río de Betancur y a la autora Serra. Una extraordinaria actividad digna de recordarse por esta generación de nuevos profesionales. Puerto Rico en Siete Días, punto positivo de nuestra televisión, felicita a todos los graduandos de la Universidad del Sagrado Corazón y de todos los sistemas universitarios de Puerto Rico. Una alegría de esta revolución que es el fin del milenio, precisamente la Universidad del Sagrado Corazón, aquí en el Roberto Clemente. Más de 600 jugados profesionales para seguir sirviendo a Puerto Rico, como dijo el presidente de la universidad. Y continúe con nosotros aquí en Puerto Rico, con un milenio, siete días. 60 grupos de jóvenes y adultos, más de 15 mil estudiantes, han vivido la experiencia hasta el día de hoy de recibir el diploma de esta venerable institución de la que ustedes son el más reciente fruto. Por fin, corazón, por fin, porque han sido muchos los sacrificios, los desvelos y las ansiedades, porque tienen prisa y deseos de crear, porque saben que hay mucho que hacer para construir esa sociedad más auténticamente cristiana. El presidente del Sagrado Corazón destacó la formación humanística de cada graduando de esa prestigiosa universidad que elabora en el corazón de Santurce. Al mismo tiempo, destacó la aportación de cada uno de los componentes de la universidad que aportaron con su trabajo y ejemplo a la formación de estos profesionales. Junto a nuestros profesores, han trabajado para ustedes los compañeros orientadores, bibliotecarios, personal de apoyo administrativo, en planta física, seguridad y muchas otras dependencias de la universidad. ¿Cuál es tu nombre? Elizabeth Aguilón. ¿Qué te parece la última graduación del video? Me parece que es emotiva porque ves como que cierra un ciclo, un ciclo histórico y también parte de la universidad, ¿no? Así es que pues me siento súper feliz por estar ahí, digo, aunque voy a empezar otra vez, pero... Felicidades. Gracias. Y este ha sido un caso especial, uno de los camarógrafos de Puerto Rico de siete días. Ernesto, ¿qué te ha parecido esta última graduación de Mireia? Ingrípadeza. Magnum. Gracias. 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 David Flores Quiñores. ¿Qué estás haciendo en producción de televisión? Bueno, a partir de mañana ya empezamos a grabar una película para la televisión. Ahí está ahí produciendo. ¿Todavía hablan de impacto mortal a la gente? Todavía se van a ayudar a un cambio. Felicidades. Marta Salomé, Marta Salomé. Bueno, y... Marta Salomé. ¿Se puede escuchar a Ernesto? ¿Quién está el socio de Ernesto? Como ellos han hecho trabajo para Puerto Rico en siete días. ¿Qué te ha parecido esta graduación? Es tremenda. Aquí, pues, estamos todos... Ya completamos nuestro bachillerato. Ahora, pues, nos dedicamos ahora, como nuestra empresa, la compañía, para seguir produciendo películas para la televisión. ¿Qué es lo nuevo en Live Inlations? La nueva Inlations es la película con plot. Vamos a estar rodando ahora en julio. En actores locales, técnicos locales, es puramente auricula la película. Y ese es el proyecto de ahora nuevo de nosotros. Puerto Rico en siete días. Punto positivo de nuestra televisión. Gracias a mi padre, que tan cariñosamente me ayudaron a seguir adelante. Yo lo agradezco. Gracias. 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 Gracias.